Envíenos un mensaje a través de Facebook, Twitter, Instagram y Univisionoticias.com. Participa en la conversación con quienes se están viendo aquí y ahora. Gracias por sus comentarios. Joaquín El Chapo Guzmán ha sido siempre un hombre escurridizo. Así lo ha demostrado en varios episodios de su vida. Tomás Ocaña de Univision Investiga nos cuenta por qué El Chapo Guzmán de la noche a la mañana recuperó su título de ser el eterno fugitivo. El Chapo Guzmán siempre ha sido un fugitivo, siempre huyendo. Huyó en Cuatrimoto el día de su boda en la sierra. La escolta de Chapo Guzmán montó a Cuatrimotos y se esparramaron por toda la sierra. Obviamente el ejército no sabía quién era Chapo Guzmán. Salió corriendo de este aeropuerto tras el asesinato del Cardenal Posadas. Fue muy fácil para el Chapo meterse por aquí porque van con esta banda donde van las maletas y salen a las pistas donde están los aviones. Se fugó de este penal en 2001. Allí hubo personas que lo sacaron. Escapó a la obsesión de este general por capturarle. El señor secretario de la defensa decide sacarme de Sinaloa y mandarme como agregado militar a Rusia. El gobierno mexicano se opuso a una operación para matarle. El Pentágono, en colaboración con la DEA, habían elaborado un plan, un operativo, para capturar o eliminar a Chapo Guzmán. Muy similar al operativo que llevaron a cabo para matar a Osama Bin Laden. Quizá por eso, cuando fue arrestado, el 70% de los mexicanos sabían que se fugaría, algo que estaba en el ambiente, cuando Enrique Peña Nieto concedió esta entrevista a nuestro compañero León Krause. Es algo que ya se convierte y lo tienes bien vigilado, está seguro, porque evidentemente es una responsabilidad que hoy tiene a cuestas el gobierno de la República, el asegurar que la fuga ocurrida hace algunos años nunca más se vuelva a repetir. La tendencia del Chapo Guzmán a huir comenzó incluso antes de su carrera como narcotraficante. Así lo cuenta Anabel Hernández, quien escribió la biografía más leída de Guzmán. El padre era agresivo con el Chapo Guzmán, lo golpeaba. Sería tras su consolidación como narcotraficante y luego de la muerte del agente de la DEA Kiki Camarena en 1985, cuando le pondrían precio a la cabeza del Chapo. Así lo explica Robert Bonner, exdirector de la DEA. Fue entonces cuando el cartel de Sinaloa tuvo un ascenso, y también quien lo lideraba, el Chapo Guzmán. Además de huir de las autoridades, el Chapo debía escapar de sus numerosos enemigos, los más fuertes, los Arellano Félix. Así lo explicaba el Chapo mismo. La guerra incluyó ataques como un atentado en esta autopista de Guadalajara en 1992, cuando el automóvil que conducía el Chapo fue interceptado por pistoleros. Salió ileso, pero no se cruzó de brazos. Respondió con un ataque sangriento a la discoteca Cristín, en Puerto Vallarta, donde departían algunos de los Arellano. La pelea más grande que tuvieron al principio era con el cartel de Tijuana, los hermanos de Arellano Félix. Y esa pelea duró una década. En medio de esa batalla, se produjo la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Ocurrió en el aeropuerto de Guadalajara. De acuerdo a la versión oficial del gobierno mexicano, el importante clérigo había caído víctima del fuego cruzado entre dos grupos de narcotraficantes en el aeropuerto. Es hasta después del asesinato del cardenal Posadas cuando las autoridades nos empiezan a decir que hay grandes capos. Según el investigador Héctor Moreno, es en el momento en que se rompe el anonimato y por todas partes aparecen retratos hablados. Que uno se llama Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. José Antonio Ortega es el mayor experto de aquel crimen. Lo conoce segundo a segundo. Desde el momento mismo en el que el Chapo Guzmán llegó al aeropuerto acompañado de su guardaespaldas, quien descubrió pistoleros en el estacionamiento. Entonces le dice al Chapo, corre, corre, porque hay gente armada. Se meten aquí corriendo, se tiran al piso, entran así a gatas y al entrar aquí al aeropuerto se van a ir derecho hasta aquella parte donde entran las maletas que es donde se pretenden esconder. El Chapo logró huir no solo del aeropuerto, sino del país. Comenzó entonces una persecución que resolvió este hombre, Otto Pérez Molina, hoy presidente de Guatemala. En 1993, él era el director de inteligencia militar de Guatemala y estaba a cargo de los esfuerzos de atrapar a Guzmán, que había huido hasta de ese país. Sabíamos en qué vehículos se estaban desplazando, cuántos venían, todos los vehículos venían armados. Pérez montó una operación para su captura al enterarse de que se dirigía a El Salvador. Había recorrido 20 kilómetros, un grupo de militares detuvo su caravana. El Chapo y sus hombres no ofrecieron resistencia. Una reacción de tranquilidad, es decir, no se le vio asustado, nervioso y tampoco se puso violento. Ofreció dinero, le hablaba de por lo menos un millón de dólares o dos millones de dólares que le ofreció. En las horas de la noche, los militares iniciaron el envío del Chapo a México por tierra. Íbamos con toda la seguridad necesaria para poder responder, precisamente pensando en que pudiera haber algún grupo que lo tratara de rescatar. Atado de pies y manos y en la parte trasera de una camioneta pick-up, los militares entregaron a Guzmán en la frontera con México. En conferencia de prensa en México, Guzmán se declaró inocente de todo. ¿Usted se dedica a las drogas? ¿A qué se dedica? A mí, soy avicador. A finales de 1995, el Chapo Guzmán logró que lo trasladaran a la prisión de Puente Grande, Jalisco. No soportaba más las estrictas condiciones del penal de Almoloya, que luego pasaría a llamarse el altiplano y donde acabó tras su segunda captura. En aquel entonces, Guzmán convirtió la cárcel en un hotel de cinco estrellas. Todo a punta de sobornos e intimidación. Le permitían la entrada de prostitutas, le permitían la entrada de Viagra, porque el Chapo Guzmán consumía Viagra, cocaína, y le permitían, no solo eso, le permitían también tener acceso sexual. Finalmente, se fugó del penal de Puente Grande, comenzando otra etapa de eternas huidas. El exgeneral, Rolando Eugenio Hidalgo, intentó plantarle cara en Sinaloa. Se atrevió a aterrizar helicópteros en la tuna, a pocos metros de la casa de la madre del narco. Claro que estuvimos en la tuna. Ahí está un corrido que se hizo. Que cayeron en la tuna mandados del presidente, también cayeron por tierra un general. De inmediato, la madre de Guzmán protestó ante la Procuraduría de Derechos Humanos. La respuesta del Chapo no se hizo esperar. Nos tiraron un cuerpo, lo asesinaron y lo tiraron ahí en frente al corte general. El general intentaba sin éxito capturarle. Siempre pasaba lo mismo. Llegan al lugar 30 soldados y se les vuelve a escapar en cuatrimoto. Entonces, la misma de allá te dice que este es una burla. Finalmente, el general fue dado de baja. Sus sucesores tampoco consiguieron atraparle. Hasta que en 2014 y tras una larga huida, el Chapo Guzmán terminó cayendo en esta habitación del Hotel Miramar en Mazatlán. No era el final de su vida de fugitivo, solo otro capítulo, como le ha tocado admitir al presidente mexicano desde Francia. Pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente. Para Jorge Castañeda, la fuga del Chapo Guzmán del penal del altiplano deja de manifiesto el poder que ostenta. La capacidad logística organizativa administrativa del cártel de Sinaloa estaba intacta. Con la fuerza de la violencia y el dinero, el Chapo consigue nuevamente volver a ser el eterno fugitivo. El gobierno mexicano emitió una alerta internacional que involucra a organizaciones como la Interpol, el FBI, la DEA, el Departamento de Estado ofreció por su parte cooperación a las autoridades mexicanas. Ya volvemos después de una pausa en esta edición especial de Aquí y Ahora. ¡Gracias!